¿Cuántas cosas están en la línea de entregando producto? Yo tengo una reflexión un poco borrosa, un poco metafórica, ¿vale? Es un vicio que tengo. Entonces, como todo, cuidado con las metáforas, es decir, no las podemos estirar demasiado porque termina rompiéndose la goma. Pero a mí particularmente me sirven para intentar descubrir conexiones, intentar descubrir cosas que vas teniendo en segundo plano, preocupaciones y que a veces encuentras una imagen a lo largo de los años incluso que te va conectando. El título es El síndrome de Neagle, la orientación a objetos y la familia de Juan Carlos I. No voy a hablar del ex-rey, ¿vale? O del rey emérito, como se diga. No más que esto. El síndrome de Neagle, bueno, vamos a empezar primero por ¿Qué es la familia de Juan Carlos I? No es Juan Carlos I. La familia de Juan Carlos I es el título de este cuadro. ¿Veis? Seguro que lo habéis visto en los periódicos, a finales del año pasado. A mí me encanta Antonio López, ¿vale? Pero independientemente de eso y del atrevimiento de resultar que uno hable de arte aquí, que me da un poco de miedo, de vergüenza. Lo que más llamativo fue en su día de este cuadro no fue el cuadro en sí, sino fue lo que pone ahí abajo un pequeñito. Pone esto. Antonio López, 1994-2014. 20 años trabajando en el mismo lienzo. Había habido polémica, había habido de todo, había habido durante años. Había habido hablar de ese cuadro que está pintando Antonio López, que ya cobró en el año noventa y tantos y que lleva sin entregar. Espero que eso no haya sido mi... Bueno, en ese momento lo que surgió mucho fue esa polémica, ¿no? Y luego también se centraron la prensa, los medios, todos nos centramos en el cuadro y el cuadro es flipante, ¿no? Tiene unos niveles de detalle, las típicas cosas que hace Antonio López que son, para el lego en arte, como puedo ser yo, son impresionantes, ¿no? Pero claro, esto me conectó un poco con dónde estaba yo en el año 94, ¿no? El año 94 yo estaba en la universidad, en el, no qué sé, segundo, tercer año, más o menos. En la tele daban Friends, ¿vale? Empezaba Friends en la tele. Y yo en la universidad, pues con 21 años, pues haciendo lo que piensa un informático de 21 años, ¿no? En C++. En C++, en orientación a objetos y en la epifanía, en el de esto, esto es el futuro. Pensad, ¿no? Aquí, aquí, así lo vamos a hacer. Así va a funcionar, ¿no? Ahora sí, somos la generación elegida. ¡Ah! Qué liada, ¿no? Qué liada. Recuerdo cuando vine a Madrid años después, en el 97, me preguntaron por eso en una entrevista en Telefónica y más de... Y dije lo que pensaba yo. Creo que lo entiendo todo, pero no sé usarlo. Y, joder, 20 años después creo que puedo decir algo muy parecido. Pero no es tanto la orientación a objetos en sí, ¿no? Tengo tres partes en el título, ¿no? Ya os he sacado la familia Juan Carlos I y por qué me preocupa o por qué lo asocio mentalmente con ese momento de la orientación a objetos y esa falsa epifanía que tuve, ¿no? Y el tercer elemento importante para mí es el síndrome de Neagle. No sé quién conocerá el síndrome de Neagle. Bueno, igual que ha dicho Aritz, ¿tú lo conoces? Muy bien. Como ha dicho Aritz, los textos van a estar en inglés, por respeto. Si alguien tiene alguna duda en inglés, pues intentaremos arreglarla, ¿vale? El síndrome de Neagle es un cuento de hadas, ¿vale? No se titula así, pero os lo voy a intentar contar más o menos, ¿de acuerdo? Hubo una vez un hombrecito llamado Neagle, ¿no? Y tenía un viaje pendiente. Él sabía que tenía un viaje que hacer antes o después y andaba un poquito estresado por la vida. Era un pintor y no era un pintor particularmente exitoso, ¿ok? Era el tipo de pintor que dicen que hace mejor las hojas que los árboles, ¿ok? Entonces, él podía pasarse muchísimo tiempo trabajando una hoja, ¿ok? Miraba el brillo, el rocío, las formas, los bordes. Le dedicaba muchísima profundidad, ¿de acuerdo? Pero realmente lo que él quería era pintar un árbol, incluso más allá de un árbol, ¿vale? Pero quería pintar un árbol donde a todos los niveles, todas esas hojas, consiguieran tener esa cercanía a la realidad, esa conexión, todas en el mismo estilo, pero todas ellas con su personalidad, todas ellas diferentes, ¿de acuerdo? En particular, había un cuadro que tenía en la cabeza que le traía loco, ¿ok? Que era, había empezado con la idea de una hoja capturada por el viento, ¿de acuerdo? Madre mía, eso es el Twitter. Voy a hacer una cosa, perdonadme, todavía no. Pero esa hoja capturada del viento, según él iba trabajando en ella, se fue convirtiendo en un árbol y el árbol fue creciendo, le salieron ramas, le salieron las raíces increíbles y siguió trabajando en el cuadro. Aparecieron pájaros, se posaron en las ramas, hubo que pensar en qué hacer con esos pájaros de ese cuadro. Y alrededor del árbol incluso, y por detrás se veía que había un paisaje, que había unas montañas con nieve y era imposible aquello. Realmente llegó un momento en que el lienzo era tan grande que él tuvo que conseguir una escalera, lo iba ampliando, parcheándolo, iba de un lado a otro haciendo un retoque aquí, un arreglo allá, un cambio de concepto, ¿de acuerdo? Eso es más o menos el inicio de un cuento de Tolkien. Nada que ver con todo lo que solemos asociar con Tolkien. Y de alguna manera, lo conozco desde muy chaval, y de alguna manera siempre lo tengo muy presente, porque Tolkien plasmó ahí varias cosas, pero una que plasmó era en su propio miedo a no construir, a no ser capaz de finalizar lo que tenía entre manos, a cómo la complejidad le desbordaba, a cómo se iba en los detalles. Escribió este cuento, creo que cuando estaba escribiendo más o menos a mitad del Señor de los Anillos, y se refleja ese miedo por una parte y ese descontrol y esa sensación de que como el conejo de Galicia, llegó tarde, llegó tarde. Entonces, ¿a qué llamo yo el síndrome de Nigel? Llamo el síndrome de Nigel al sesgo profesional hacia perdernos en los detalles. O también, si queréis, está buscando una forma de definirlo así, bonito, ¿no? La búsqueda obsesiva por la... ¿A qué hora sí? ¿Cómo traducimos aquí? Sí, lo escribí en inglés y luego la lío. Por el ajustarnos a la realidad, ¿no? Por la exactitud en nuestra representación del mundo real. Mucho más allá del punto donde ese detalle realmente nos interesa, ¿no? Y ahí es donde lo conecto con ese libro de Strustrup de C++ y ese intento de esta es la herramienta con la que voy a representar el mundo. Y al fin y al cabo, representar el mundo es para lo que hemos venido aquí, ¿no? Porque todo producto al final es una simulación o una abstracción o un apoyo a una relación del mundo real, ¿no? Todo software que hacemos realmente puede verse de una manera u otra desde ese prisma. Entonces, ¿cómo reconoceríamos entonces el síndrome de Nigel? Tenía también problemas para orientar esta charla. La idea la tengo desde antes de la CAS, lógicamente. Ya digo que viene de años. Y tenía mis dudas de si esto era para producto o para tecnología, porque podía orientarse en ambos mundos, ¿vale? Porque creo que es un síndrome, y ahora que lo he dado luz ya, que podemos detectar, aunque puede ser detectado en los distintos niveles, ¿no? A un nivel de producto, de servicio, de historia, y luego a un nivel técnico, ¿no? A un nivel de historia puede haber unos primeros warnings muy típicos, ¿no? Demasiadas cosas que se quieren hacer, demasiados detalles en las áreas equivocadas. Ya hablaríamos de qué es eso. El situities, ¿no? El inflado de nuestro producto con un montón de líneas abiertas, con esas ramas. Y a un nivel técnico, una cierta tendencia a la miniaturización en la implementación, ¿no? Es decir, ayuda a esto, lo puedo representar perfectamente aquí. Si hay programadores en la sala, que me disculpen, ¿no? Yo todavía no he conseguido ser lo bueno, pero una abstracción aquí, un patrón allá, lo junto con esto tal cual, y luego dices, pero si esto es esto del producto, de verdad necesito ese grado de ajustarme a la realidad en ese punto, ¿no? Entonces, tratar los elementos no core como ciudadanos de primer orden en nuestro sistema, o de alguna manera ese desequilibrio en la granularidad de las partes, ¿no? Como a veces nos metemos muy en detalle en unas y en otras. Nos quedamos un poco a otro nivel. Cuando empecé a recopilar esto, empecé un poco la idea para darle forma. Claro, me encontré con reflexiones originales pocas, ¿no? Me encontré a Sandro Mancuso lanzando este debate hace unos meses. Y va más orientado al TDD, de hecho. Bueno, creo que el diseño de software debe enseñarse antes que TDD, porque la herramienta en sí, TDD, no va a llevar a un buen diseño si no sabemos reconocer un buen diseño. Es una de esas charlas en Twitter que me parece la pena buscar y seguir, ¿no? Por lo que sirve después. Entonces, esto me llevó a un blog que había escrito él hablando del diseño de micro y del diseño macro y nada súper resonante, ¿no? Y de alguna manera se me conectó también con una charla que dieron Edu Ferro, Pascu y Néstor Salceda, creo. Creo que fueron en el AOS de Valladolid. ¿Vale? En esa charla, le he fusilado ahí de su blog un poco, Edu mencionaba algo de lo que estuvimos hablando tiempo después, ¿no? Que era que habían empezado a orientar las pruebas no al nivel que lo hacían antes, sino a un nivel, algo que llamaban, creo que decían clúster de objetos, objetos de nivel más alto. Se ríe por ahí uno. ¿Vale? Y de alguna manera yo, hablando con él, dije, es que esa es una discusión de granularidad, es una discusión que llevamos toda la vida teniendo y que parece que no conseguimos encontrar el interruptor, ¿no? El balance. ¿Dónde? ¿A qué nivel trabajo el producto? ¿A qué nivel aplico mis herramientas, no? Entonces, de alguna manera esa conexión a ese problema viejo, ¿no? Es decir, no es la herramienta, es cómo la uso. Otra vez. Y en las palabras de Edu, más o menos, porque encima las traduzco, ¿no? Lo que él lleva a decirnos es que su mantenimiento era mucho mejor, que estaba muchísimo menos sesgado hacia el sobrediseño, o sea, se estaba centrando más en lo esencial, que el dominio del problema del producto, al final, se reflejaba en sus artefactos técnicos de una manera muchísimo más realista y que de alguna manera también veía que podía acceder antes a una solución completa, entre comillas, donde haga falta, que luego podría ir refinando, ¿no? Algo que es una discusión que en tecnología está siempre, ¿no? De arriba o de abajo, BDD, TDD, de esta manera, esta escuela, la otra, la demás allá, no me importa. ¿Ok? De vuelta al post de Sandro, había dos elementos aquí que me importaban, ¿no? A veces. Si prestáramos más atención al diseño macro y desechar nuestro conocimiento de diseño no es una buena idea, pero claro, eso otra vez me lleva a lo mismo. Prestar atención, conocimiento de diseño, ¿dónde están? O sea, ¿realmente lo estamos tirando? O sea, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años y los que vienen de antes, ¿no? O sea, ¿por qué estamos peleándonos con el mismo problema una y otra vez? Realmente, es que no se trata de granularidad técnica, se trata de diseño. O sea, y quizá el diseño, y aquí es donde la matan, quizá el diseño no es más que encontrar en cada momento el nivel adecuado de abstracción para tu problema. Claro, súper fácil, en una línea. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Pongo un ejemplo. ¿Ok? Esto es, son unos zapatitos, ¿no? A ver si puedo poner el audio. Y esto, el zapato, tiene bastante nivel de detalle, ¿no? Pero estos son dos botijos. ¿Sí? Como botijos, están bien, pero resulta que aquí no están usados como botijos, ¿no? sino que forman el cuerpo de mi amiga Manuela Tacones. ¿Ok? En algunas partes hemos ido hacia los detalles del nivel fino y en otras partes nos ha bastado con una función general de ese elemento. Lo hemos integrado y funciona. Entonces, si funciona o no. Pues Manuela y Manuela funciona. Y, curiosamente, mezcla dos niveles de abstracción muy diferentes en la implementación, pero el modelo general ambos sirven al modelo general. Ambos sirven a nuestro producto. Ha conseguido el resultado, ¿no? Incluso, de hecho, sobre esto, dándole vueltas, tenía otra referencia que me tenía entregado y es esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? Tú sí, como mola. Esto es lo que llaman un pulmón en un chip. Es una simulación, es una especie de oblea como si fuera un chip hecha con células vivas en parte que simula los mecanismos de un pulmón y se está usando para analizar reacciones del sistema pulmonar a efectos de intoxicación, a distintas reacciones. Es un elemento muy curioso, ¿no? Curiosamente, todo esto fue porque, no sé si lo encontré por eso, le dieron el, me lo encontré en Twitter, recuerdo, hace bastante, bueno, le dieron el premio al diseño del año 2015, ¿no? Por, entonces, claro, que decía, diseño, fíjate que diseño, ¿no? Diseño industrial, médico, revolucionario, han hecho este, tienen las tripas en el chip y luego el concepto de poder conectarlos para simular. En el caso del estómago, entre comillas, en el chip, dicen que tiene flora bacteriana y que pueden analizar los efectos de medicamentos en, digamos, evitando determinadas... Claro, para mí era, lo flipante no es eso, lo flipante es que si yo hubiera pensado en que quiero modelar un pulmón, desde luego, lo más lejano que se me habría ocurrido sería algo así, ¿vale? Por eso no lo hago yo, solo hay gente que sabe. Y en ese artículo de Wired había una frase que era esta, literal, traduciendo, el diseño en su máxima simplicidad o en su mayor simplicidad es minimizar cualquier sistema solo a sus elementos básicos de manera que tengan el mayor de los impactos. Claro, parecía una definición de la contraposición a Nigel, ¿vale? Muy, muy interesante y me gustó mucho. Pero claro, estamos hablando de un diseño de alguna manera reducido, ¿no? ¿Qué pasa con el alcance grande, ¿no? ¿Qué pasa con una obra como esta, ¿no? ¿Cómo aplicamos a esto? ¿Realmente hace falta una visión a priori? ¿Hace falta un big design up front, una preconcepción previa de lo que vamos a querer hacer en esto? ¿Eso implica que hay una futuritis? ¿Cuánto dejamos al descubrimiento en una obra grande? ¿Vale? ¿Y cuánto está cerrado en el detalle de esa visión previa? ¿Sí? Quizá pueda no ser una comparación, ¿no? Os he pedido que me compréis las metáforas como herramientas que son para pensar, pero quizá no es justa, ¿no? Porque, como bien decía en esta ciudad hace un montón de años Henry Lieber, ¿no? El software es un blanco móvil, ¿no? Pero, no lo es tan bien. Esto es decir, hay una serie de pensamientos de Antonio López del pintor que me gusta, me gustaría estilar aquí, ¿vale? Es decir, una aproximación a ese tipo de obras. Él dice, también casi me gustaría más si estuvieran las citas en castellano que son más fieles, las traducciones son mías, así que se perderá bastante. En una pintura, lo primero a decidir es su tamaño, el tamaño del lienzo, ¿vale? Algo que probablemente el tema de la pintura ya va a empujar, ya va a pedir. Esto de pedir siempre me recuerda a mi abuela diciendo eso de al cocinar échale lo que te pida, ¿no? Ya, pero cuántas cucharadas las que te pida. ¿Sí? Entonces, me lleva mucho esfuerzo, estas son palabras de él, encontrar el tamaño apropiado, ¿vale? Decidir qué tamaño voy a usar para representar el paisaje es algo demasiado costoso para mí, demasiado complicado de conseguir, ¿vale? Y a veces cambiaré de idea dos y tres veces. Pero solo cuando soy capaz de ver el formato definitivo de la pintura, del dibujo, de la obra, me digo a mí mismo o me pregunto a mí mismo entonces ahora ¿qué cantidad de la ciudad y a qué escala la voy a dibujar? Pero primero, él ha llegado a ese formato, ¿vale? Tiene que ver una estructura previa. No puedo pintar a una escala muy pequeña porque se trata del equilibrio entre cómo exactamente puedo meter mi pincel en los sitios y la cantidad de elementos que realmente van en el dibujo global, en la pintura global. Así que empiezas con las piezas grandes que les sobra el espacio, las vas colocando y solo cuando empiezas pintando las ventanitas de las piezas grandes te das cuenta y dices hosti, no hay forma de que yo meta las ventanas aquí. ¿Vale? No sé cómo pintar estas ventanas tan pequeñas. Así que en ese momento dice él, lo sé, tengo que expandir el cuadro. Y entonces sigo así hasta que encuentro un equilibrio, ¿vale? Claro. El problema de este método, si queremos darle un nombre chulo y venderlo le pedimos licencia, es el de tantos, Que habla de demasiado pequeño, de lo sé y hasta que encuentro el equilibrio. Difícil, ¿no? ¿O no? Es demasiado subjetivo. Realmente, ¿dónde está el método? ¿Es esto un método? ¿Es esto algo que podamos seguir? Y todavía para discutir el concepto ese de si hace falta una visión previa o no a la hora de diseñar el producto en su totalidad, ¿dónde entra el cambio en todo esto? ¿Vale? ¿Cómo tratamos con el cambio? Entonces, curiosamente, uno entra por un lado y va descubriendo cosas, ¿no? Esto es parte de Madrid desde la torre de bomberos de Vallecas, creo que se titula. Estará por ahí ahora. Y, en ocasiones, este es el cuadro tal como se plantea inicialmente, pero la visión crece aunque sea manteniendo el, ¿animó? La animación. manteniendo el origen centrado, ¿vale? Si os fijáis, el lienzo se extiende, el propio autor decidió extender el lienzo, es algo que él hace muy a menudo, a veces está más premeditado por temas prácticos, pero otras veces es la pintura la que le va llevando, ¿no? En este caso, el tema se mantiene y, de hecho, fijaros, 90-2006 lo que él se encontró en esta obra es que Madrid fue cambiando. Claro, 16 años pintando el mismo paisaje de Madrid es una ilusión. Yo me he quedado flipado con lo que cambia desde que viví aquí hace unos años y he venido de vez en cuando pero todavía tengo aquel recuerdo de hace 15 años y siempre lo contrasto, ¿no? Entonces, en otras ocasiones el cambio o la visión va a pedirnos una evolución más radical, no solo una cuestión de extensión, ¿no? Este es otro cuadro que se llama Terraza de Lucio. Lucio era un amigo de la familia Antonio López, creo recordar. En este caso, la extensión fue un poquito más lateral, fijaros cómo se notan las líneas, pero no es solo un tema de extensión de ámbito. En este caso, lo que pasó es que durante ¿cuántos años? 28 casi. En el inicio era un tema alegre de sus amigos en una terraza. Quedó la terraza, borró a los amigos, borró a las personas, cuando volvió allí ya no vivían allí, pero he seguido dándole vueltas al tema, el producto como tal fue expandiéndose, ¿vale? cambió el centro físico del lienzo prácticamente, fue derivando hacia otro lado, ¿ok? Y el tema de subyacente también cambió por completo, ¿ok? Entonces, no sabemos hasta qué punto lo borras todo y vuelves a empezar, ¿no? Bueno, él se las arregló, no quiero decir que sea un ejemplo, pero es algo que siempre me llama la atención, ¿no? No he encontrado, he leído mucho sobre la historia de este lienzo, pero no he encontrado, ahora aquí sería muy crítico a preguntar, fotos previas, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era? que había, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención mucho es que en este tipo de proyectos conviven unos niveles de detalle increíbles con arrepentimientos, ¿cómo se suele llamar? Si os fijáis en el hombro del rey, ahora rey, ¿ok? Eso no es una sombra que ha hecho ahí, eso es un arrepentimiento, es que antes estaba más a la derecha, lo movió, sin más, no hay problema, y hay más, de hecho, sus obras están llenas de arrepentimientos que a veces no se esfuerza por eliminar, que son parte de la evolución de su producto, ¿vale? Y que de alguna manera asume e integra en una visión que va adaptándose, existe, pero se adapta, ¿sí? Mira tu tiempo. Entonces, ¿qué, qué, qué, si es que hay algo que podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué me gusta particularmente de lo que he estado leyendo, del enfoque? No, no, insisto en el nivel metafórico de todo esto, ¿de acuerdo? Primero, el espacio, pensemos en qué sería el espacio en la definición de nuestro producto, ¿vale? Como un factor conductor, ¿vale? Sí. Segundo, y relacionado, la adecuada distribución de nuestras funcionalidades, ¿no? La adecuada distribución de los elementos, claro. Tercero, la escala apropiada de trabajo en cada una de ellas, que es, sabía que fuerais vosotros los que fuerais dando vueltas a dónde quiero ir, espero que alguien conecte, ¿ok? Y integrar el aprendizaje y el cambio, incluso los fallos, continuamente en ese producto. Pero claro, para eso también el producto tiene que trazarse de una manera que facilite la integración de ese cambio. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo? ¿Cómo? Qué fácil decirlo. Siguiendo en el tema, curiosamente, claro, para mí era una metáfora muy interesante de la captura de la realidad. Lo que hace un hombre como este coger una realidad compleja e inmensa, difícilmente abarcable, y organizarla. Entonces, esta foto es un fotograma del Sol del Membrillo, que es una película sobre Antonio López, un documental de Víctor Erize. Y es curioso que son herramientas, pues yo las miraría y no pensaría que son herramientas de un pintor. Casi todas pensaría, yo qué sé, carpintero, un albañil, una plomada, hilo, tejeras. Claro, lo curioso es que estas no son sus herramientas de pintar. Estas son sus herramientas para capturar la realidad. ¿Qué hace con esto? Establece líneas, hace marcas en los productos y tiene acceso a ellos. Cuando es un paisaje largo, se busca en su campo visual referencias naturales o inventadas por él para, de alguna manera, ir viendo, ir estructurando, ese modelo. Entonces, lo que dice él de este enfoque es que su tío, que también era pintor, Antonio López Torres, creo, despreciaba esos enfoques metodológicos. Él decía que había que educar la vista, había que educar el ojo. Y durante muchos años pensé lo mismo. Y durante mucho tiempo trabajábamos así, a ojo. Y esa era la forma. Pero él, de alguna manera, sentía una presión por, digamos, aprender la realidad de una manera más estructurada. Esto es parte del cartel del sol del membrillo, el mejor fotograma donde pude verlo. Él está, en esa película, él está pintando un membrillero, un membrillo. Y hace marcas en los frutos que le sirven a él de referencias cuando los visualiza. Si os fijáis, esa plomada, esas sí los existen y están ahí también para marcar las líneas. Y es dentro de esa estructura donde él ve la realidad y va consiguiendo despiezarla. En los casos, el dibujo de Capitán Aya, por ejemplo, marcó, usó unas líneas del propio paisaje como referencias. Pero la idea es que él encuentra las herramientas para capturar esa realidad y poder trasladarla a su representación. Que es algo de lo que he estado hablando ahorita hace un rato. Que otros también tenemos herramientas, ¿no? En el lado técnico. Sí, sí, sí. O sea, ¿sabemos lo que es un buen diseño? Me reservo esa pregunta. Pero sabemos herramientas, ¿vale? Sabemos reglas, sabemos patrones, tenemos estructuras. Lo malo es que normalmente nos sirven para identificar un mal diseño. Esto es un engendro. O sea, todos sabemos reconocer un mal diseño. Los nuestros y los ajenos. Solamos decir, menuda, bueno, ¿ok? Pero normalmente esas herramientas no nos garantizan el descubrimiento de un buen diseño. Y lo mismo que en el lado técnico, es decir, no por cumplir 30 reglas, mi diseño es bueno. Eso. Y en el otro lado, tenemos Agile, tenemos aproximaciones incrementales, Inceptions, Prototipado, User Story Splitting, Mapping, Personas, Customer Job, Design Thinking. Aritz, te he metido ahí, tío. Y ahí me has matado ya. Sprint de investigación, lo compro también. Sprint de diseño, Lean lo que quieras. Bien, de acuerdo, pero, 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 nos ayudan, pero no nos dicen cuál es el diseño bueno. y eso, eso me tiene corrompido. Vale. Entonces, ¿cómo nos aproximamos al diseño de producto? ¿Cómo hacemos para escapar de ese síndrome de Nigel, de esa sensación, ya no solo del síndrome de Nigel, esa sensación de, como decía Sandro Mancuso en su post, haber tirado el conocimiento de diseño? No lo conseguimos reproducirlo, no podemos darle forma. He estado buscando, antes me ha visto Luis, tengo unos papers por ahí de gente intentando demostrar empíricamente cuál es el nivel adecuado de abstracción de un modelado, bien de sistemas, de producto. No, 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 lo siento, no lo tenemos. Siempre acabo igual, no, no está. Entonces, el tema con Nigel es que él se perdió. Él realmente no consigue terminar esa idea de árbol que tiene, pero como contraposición que alguien como Antonio López sea capaz de hacer esas obras le dice que, bueno, que se puede hacer. Quizá, quizá lo que tenemos que empezar a admitir es que para cuando lleguemos al final probablemente la obra no sea la que pensábamos que era y que ese, ese es sobre todo nuestro trabajo. Ayudar con las herramientas pero con el conocimiento que tenemos acumulado a caminar ese sendero a acercarnos hacia la evolución de ese producto y ayudar a otros a hacerlo para una vez allí, bueno, descubrir lo que era. Eso lo vamos a descubrir a posteriori. No voy a contar el final de Nigel pero engancharía con eso. Y lo voy a dejar ahí, no tengo revelaciones como siempre. Me dicen que queda poco tiempo pero he terminado prácticamente. La otra vez es así. Me gustaría dejaros con esta frase, me gusta más en castellano otra vez y no me la sé de memoria, la he traducido. Pero en final, una obra nunca se termina. Simplemente llegas al límite de tus propias posibilidades con ella. Y eso era todo lo que quería contaros. Gracias.